Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, mucho gusto, buenas noches, buenas noches, Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos, mucho gusto. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, bienvenidos a una nueva sesión. Espero que algunos quizás hayan tomado descanso. Puede ser que otros no tomaron descanso. Pero qué bueno que estamos aquí siempre invirtiendo el mejor tiempo. Ya hemos dicho un horario difícil, pero aquí estamos de nuevo. Vamos a concluir la sección 2, que es la que nos quedó pendiente. Entonces ahorita les muestro para poder terminar con esa sección. Y ver algunas cosas que de alguna manera nos pueden servir. Ya se los muestro. Buenas noches. Con permiso. Buenas noches. Adelante. Gracias. Bien, les muestro entonces que para este día, para los que ya tengan como un poquito de experiencia en el programa y trabajen bastante con esto, entenderán que. ¿Cuál podría ser esa diferencia entre las funciones y las fórmulas? Algunas ventajas, algunas desventajas. Y pues claro está, si usted utiliza una función, podrá ver que eso es como lo más natural en Excel. Y eso es lo que nos facilita el trabajo en la hoja de cálculo. Utilizar funciones. Por supuesto, utilizamos fórmulas cuando a lo mejor queremos hacer cálculos rápidos. Y pues ahí vemos cómo va la fórmula, la editamos, la escribimos y pues funciona. Pero hay algunas veces que las fórmulas salen como un poco más grandes y para eso pues la función nos ayuda en ese trabajo. Para que una fórmula no nos quede tan larga o como para no hacer operaciones a pie, como decimos, sino hacerlo mediante funciones. Entonces aquí tenemos la principal diferencia entre función y fórmula Excel. Es que una fórmula es una ecuación que el usuario escribe para obtener un resultado. Mientras que una función es una fórmula predefinida para realizar operaciones más complejas. Y allí claramente está la diferencia visual entre la función y la fórmula. Las dos cosas están haciendo lo mismo. La función suma. Aquí lo que está diciendo es que va a ser una suma de los valores que encuentre desde la celda B3. Dos puntos que significa hasta la celda B6. Es equivalente a hacerlo sin una función. Entonces uno dice, ah, lo voy a hacer a puro teclado porque esas son las fórmulas que o las celdas que quiero sumar. Vamos haciendo clic en los valores de B3, B4, B5, B6. Este es un poco más largo. ¿Qué hacerlo con una función? Pero debemos entender algunas cosas que interpretar, por ejemplo, algunos errores. Este mensaje que se muestra acá es como el más común. Cuando introducimos una fórmula en una celda puede ocurrir. Perdón, que se produzca un error. Dependiendo del tipo de error puede que Excel nos avise o no. Por ejemplo, en este error dice que se ha encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla. Algunas veces hay errores, pero digamos que este error todavía nos pregunta que si desea aceptar la corrección. Entonces nos fijamos y decimos, sí, quiero aceptar la corrección. Algunas veces es porque no hemos cerrado paréntesis, porque a lo mejor nos hemos equivocado en tipos de datos. Entonces algunas veces nos dice que hay corrección, pero algunas veces tenemos que verlo por nosotros mismos. Entonces dice que podemos detectar un error sin que nos avise. Cuando aparece en la celda un símbolo en la esquina superior izquierda similar a este. Cuando encontremos entonces una celda con este tipo, podremos saber que algún tipo de error hay. Entonces nosotros exploramos y dependiendo del tipo de error, al hacer clic sobre el cuadro anterior se mostrará un cuadro u otro, siendo el más frecuente el que aparece a continuación. Este es como el más frecuente. Cuando tenemos este error, a veces es porque no terminamos de escribir bien una función o no hemos escrito bien el nombre correcto. Entonces, error de nombre no válido, si queremos una ayuda, si queremos nosotros que nos muestre los pasos de cálculo. Si nosotros creemos que esa fórmula o función está bien, pues la omitimos, la modificamos en la barra de fórmulas o podemos comprobar el error que tiene. Y aquí hay algunos tipos de errores en los datos. Por ejemplo, este que dice texto dice que es un valor que puede cambiar dependiendo del tipo de error. Por ejemplo, este es un poco más fácil distinguirlo porque si nos encontramos con varios numerales en una celda, es porque no es suficiente el ancho de una columna para mostrar ese valor. Entonces, lo único que hacemos es cambiar el ancho de la columna y pues ya podemos ver el texto que contiene esa celda o el dato numérico que contenga. Luego tenemos valor que cuando se ha introducido un tipo de argumento de operando incorrecto, como puede ser suma textos. Entonces, digamos, si no hemos asignado un nombre de celda y nosotros le ponemos uno más, más KM, entonces nos va a dar ese error. A menos que lo hayamos hecho en formato personalizado o le hayamos dado nombre a la celda. Y claro está que no podemos dividir un número entre cero, nos va a dar este error. ¿Qué más hay? Aquí es cuando Excel no reconoce el texto de la fórmula, nos hemos equivocado en la digitación, no lo hemos escrito bien. Aquí es cuando el valor no está disponible. Puede ser que la fórmula esté referenciándose a otra celda y puede ser que la celda esté vacía. Entonces dice este valor no está disponible. También hay errores de referencia. Algunas veces nosotros movemos datos y a veces no nos acordamos que ese dato alimenta una fórmula. Entonces, cuando lo movemos, la fórmula se queda esperando o la función se queda esperando que en esa celda había algo y ahora ya no hay nada. Entonces nos da un error de referencia. Y este error es cuando se escriben valores numéricos no válidos en una fórmula o función. Y nulo cuando se especifica una intersección de dos áreas que no se intercepta. Quizás ya hablando de funciones, funciones de búsqueda, funciones matriciales, quizás cuando hablamos de este tipo de error. Pero veamos lo más básico y veámoslo acá. Veamos esta explicación. Hoy vamos a estudiar algunas funciones básicas y también vas a aprender sobre la diferencia que existe entre las funciones y las fórmulas en Excel. Hoy vamos a aprender a trabajar con las fórmulas y las funciones básicas en Excel. Para ello, presento en pantalla cuatro cajas de operaciones matemáticas básicas. La primera es una suma. Para poder trabajar la suma en Excel con funciones y fórmulas, tenemos varias opciones. La primera de ellas es escribir el símbolo igual. Para poder trabajar directamente a la celda, darle clic al primer valor, introducir un símbolo más y darle clic al segundo valor. Buenas noches. Por referencia. Ya la puedo hacer. Vaya para conocer. Buenas noches. Buenas noches. Escucho yo un micrófono. No sé si hay alguna duda. ¿Hasta dónde vamos? Ok, vamos a continuar entonces. En todo caso es una fórmula, ya que las fórmulas son aquellas que escribimos directamente a las celdas. Ahora voy a mostrarles la función. Voy a borrar este resultado. Ahora voy a escribir la función. Vamos a colocar igual suma. Y aquí nos aparece un pequeño asistente que nos sugiere algunas funciones con el nombre suma. Para poder seleccionarlas, basta con darle doble clic a la función que nosotros queremos utilizar. Por ejemplo, la suma. Nos aparece aquí un asistente que nos va a dar indicaciones de cómo ir escribiendo los argumentos en la sintaxis de la función. Por ejemplo, nos dice aquí, número uno, punto y coma, número dos, punto y coma y tres puntos suspensivos. Esto quiere decir que hay algunas funciones que podemos introducirle una gran cantidad de argumentos en su sintaxis. O también podemos utilizar solamente un argumento en su sintaxis. Como sabemos, qué cantidad de argumentos podemos introducirle. Tenemos este, por ejemplo, dice número uno, punto y coma, número dos. Y el número dos está entre corchetes. Esos corchetes significan que son argumentos opcionales. No son argumentos obligatorios. En el número uno nos aparecen los corchetes porque, en todo caso, ahí sí es un argumento obligatorio. Para poder hacer la suma como una función, podemos hacerlo de dos maneras. Darle clic al primer sumando. Poner un punto y coma. Y aquí observamos que ya nos aparece no el número dos, sino también el número tres y siempre los puntos suspensivos. Ya que si seleccionamos aquí, en todo caso, el número o la referencia de C5 y volvemos a presionar o a introducir el punto y coma, nos va a seguir apareciendo números que podemos omitir o que podemos escribir. En todo caso, en esta función, vamos a dejarlo solamente con estas dos referencias, porque estamos sumando solamente el contenido de C4 y de C5. Cerramos paréntesis y damos en. Y obtenemos el mismo resultado que habíamos visto cuando utilizamos la fórmula de la SU. Otra forma de poder escribir la función es igual suma. Damos doble clic. Y seleccionamos el rango que necesitamos sumar, como lo está viendo en pantalla. C4, dos puntos, C5. Le damos enter y automáticamente nos aparece el mismo resultado. Así como también podemos utilizar nuestro asistente para insertar funciones. Este se encuentra en la esquina superior izquierda. Aquí el botón insertar funciones. O también en la siguiente ruta. Fórmulas. Y aquí aparece insertar función. Vamos a darle clic aquí abajo. Aquí hay un cuadro de diálogo donde nos aparecen varias funciones que podemos utilizar. Así como también categorías. Tenemos las más recientes, todas, financieras, entre otras. La suma es una función matemática. Por lo tanto, podemos encontrarla aquí. Subo. Damos clic aquí en aceptar. Y nos aparece lo siguiente. Aquí están ya los rangos. Ahora podemos darle clic en cada uno de ellos. y vamos a obtener en esta parte algunas pistas previas. Cada vez que ingresemos un valor o un argumento, nos va a aparecer otro argumento más, porque generalmente es y utilizo el ingreso que podemos hacer. Bueno, en este caso aquí nos aparece que son 255 números que podemos sumar. Pero recuerden que no solamente son 255 números, porque podemos sumar conjuntos numéricos como lo habíamos mostrado anteriormente. Por ejemplo, así. Quiere decir que si hacemos esto, no van a ser solo 255, sino más. Le damos aceptar y listo. Ya tenemos la suma. En cuanto a la resta, no existe ninguna función resta, pero sí podemos utilizarlo con una forma. Damos clic en el minuendo, menos el sustraendo y le damos 0. Para la multiplicación vamos a hacerlo algo así como lo hacíamos en la suma. Vamos a darle clic en la celda. Vamos a ingresar igual. Luego le damos clic en el número que queremos multiplicar. Y en esta oportunidad tenemos que escribir un asterisco, que es el símbolo matemático que Excel reconoce como multiplicación. O también podemos utilizar la función. pero en este caso no se llama multiplicación, en este caso se llama producto. Hacemos esto y le damos 0. Y automáticamente tenemos la operación matemática deseada. En la división, al igual que en la resta, no existe como función. Solamente podemos ubicarla como fórmula. Para ello introducimos el símbolo igual. Le damos clic al valor del dividendo entre el divisor separado por una pleca. Esta pleca inclinada hacia la derecha significa que es una división. Le damos Enter y ya tenemos el resultado. Recuerda seguir practicando el uso de fórmulas así como también el insertar una fórmula por medio de un asistente. Esto te servirá para facilitar tu trabajo. Bien, en la plantilla disponible tenemos el ejercicio está aquí. Entonces, claro, ¿verdad? Estos son como las súper básicas, las súper sencillas. Hay una suma que ya vimos que con las flechas igual ustedes se pueden mover a las celdas que desean. En una suma pues no va a importar el orden si quiere una suma. Esa es una suma con fórmula. Escribo la función suma y pues ahí selecciono los datos los datos que vamos a sumar que esa es otra manera. Y no, aquí en la pestaña inicio está este ícono de suma y ahí solo verificamos que el rango que nos haya seleccionado de manera predeterminada sea el correcto. Entonces, creo que aquí no tenemos como mucho. Aquí tenemos que saber en realidad si queremos restar esto menos esto nos va a dar por supuesto un número negativo. Depende qué es lo que queramos restar. El número de arriba menos el número de abajo. Entonces, hacemos esto lo hicimos con una fórmula. Entonces, aquí esto es una función y aquí tal como se nos explicaba en el video como una fórmula es multiplicar. El asterisco es para multiplicar. Esos números sino la función producto. Entonces, uno elige qué es lo que quiere multiplicar y lo mismo aquí tenemos una cosa roja dice símbolo división o es igual tenemos un número entre otro número. Entonces, ahí tenemos la división. Esas son las operaciones súper básicas de la suma resta multiplicación división entendiendo que solo en la multiplicación varía un poco que no es una X como tal sino es un asterisco. Aquí con la función de producto asterisco sería para multiplicar en Excel y la división que es la diagonal. entonces ahí está para la división. Luego hay funciones de texto. En estas funciones de texto dice tenemos de pronto tenemos una lista de nombres en una sola columna y de pronto nos piden que dividamos eso. Entonces vamos a venirnos aquí a datos texto en columnas aquí no se seleccionaron datos hay que seleccionar los datos que vamos a convertir en columna nos vamos a venir aquí a texto en columnas y aquí tenemos el asistente para convertir texto en columnas el paso uno de tres de manera predeterminada dice que está delimitado ya vamos a ver eso aquí hay una vista previa de los datos seleccionados aquí al parecer no no va a ser nada porque en esta vista previa estoy observando que no hay algún cambio pero no le voy a mover nada voy a presionar siguiente en el paso dos de tres y aquí hay que establecer los separadores de los datos y ahorita no hay en la vista previa como algún cambio si quisiéramos separar los apellidos en una columna y los nombres en otra aquí hay una separación por coma le quito tabulación porque en realidad aquí no hay no se ha utilizado tabulación en estos datos se ha utilizado una coma y ahora sí usted puede ver el cambio en la vista previa entonces o igual si le damos espacio mire lo que pasa como entre apellido y nombre hay espacios entonces ahí determinamos cómo deseamos hacer la separación si por coma que son los apellidos o los nombres o por espacio como para que nos deje primer apellido segundo apellido primer nombre segundo nombre pues eso va a depender como lo queramos presionamos siguiente otro en el caso que haya otro que haya por ejemplo algo que no esté nombrado acá que no sea ni punto y coma que por ejemplo sea imagínese que sea una barra algunas veces se utilizan las barras como texto entonces ahí se lo ponemos pero no es el caso digamos que sí y en este paso 3 de 3 vea que es un asistente un tanto sencillo y aquí es el formato de los datos en columnas como quisiéramos nosotros presentar esos datos de forma predeterminada aparece el general el destino es que si lo quiero aquí mismo en B6 que a partir de ahí me haga la separación o yo le digo no déjeme esa columna original y comencemos aquí en la celda C6 ahí es donde quisiéramos comenzar qué va a pasar si le doy finalizar aquí creo que voy a tener un problemita porque dice aquí hay datos de sea reemplazarlo ok lo voy a reemplazar sí ese es el problemita que tuvimos verdad porque no estaba este formato no estaba preparado para eso pero podemos agregarle bordes en el caso que lo deseemos así y si no pues lo cambiamos verdad allá en el en el digamos que no ya no queremos no nos interesa esta columna porque para eso están separados entonces no tuve que haberle movido la referencia entonces ahí es como tenemos que ir viendo en realidad algo que se ajuste a lo que queremos entonces ahí ya hizo una separación de cómo usted quiera separarlo ahí usted sigue luego tenemos la función concatenar para concatenar existe por ejemplo la la forma un poco más básica que es el operador de concatenar selecciono yo la celda aquí vamos a hacer lo contrario nos dan los nombres separados en columnas y nosotros queremos en una sola columna al contrario de aquí entonces selecciono la celda y hay una un símbolo que sirve para concatenar que es el amberson que ese se lo muestra con shift 6 que va a pasar si yo hago eso que va a pasar si yo dejo eso así pues hace eso y no queremos eso tampoco sino que queremos que el nombre se escriba como correctamente debe ser si menos concatenó en una sola columna pero necesitamos un espacio entonces como el ampersand hace una concatenación entonces ahora que nos concatene un espacio en blanco el espacio en blanco tengo que especificarlo entre comillas y vuelvo a poner el ampersand porque lo que hace es que toma el valor que está en esta celda le damos un espacio en blanco entre comillas que eso es lo que queremos que haga la separación y que me lo una o que me lo concatene o que me lo pegue con el valor de la otra celda entonces ahí ya tenemos y si nosotros hacemos ese arrastre pues no es así aquí es con este y mucho ojo también con eso verdad cuando vayamos a mover datos por accidente yo lo moví así lo moví del borde lo cual no es correcto sino que tengo que hacer el relleno entonces ahora vean ustedes que todos estos nombres que inicialmente estaban en columnas hoy están en una sola columna en el caso que nos pidan eso de otra manera ese es utilizando el operador es más fácil hay una función que se llama ven ustedes que hay una que dice concat y hay otra que dice concatenar las dos hacen lo mismo concat concatena una lista o rango de cadenas de texto concatenar une varios elementos de texto en uno solo es lo mismo lo que pasa que esta función que aparece con un triángulo amarillo excel todavía la conserva para versiones anteriores concat es la función que excel ha colocado como la más reciente entonces veamos concat el texto cual texto pues este que está en esa celda punto y coma el otro texto cual es este pero si yo hago eso me va a pasar lo mismo que me lo va a dejar sin espacio entonces que tengo que hacer hacer lo mismo después del punto y coma una comilla con un espacio en blanco una comilla y un punto y coma para que ahí me jale el nombre el contenido que está en la celda más un espacio entre comillas que es un texto que yo escribo que yo pongo que en este caso nos interesa un espacio en blanco y entonces si funciona y lo mismo si lo arrastro utilizando la función concatenar que es lo mismo concatenar este texto punto y coma comilla espacio comilla punto y coma y el valor de la otra celda entonces tenemos el mismo resultado de las tres formas ahí la que usted considera que le sale mejor ese es el operador de concatenar el ampersand y las funciones entonces como estamos viendo la diferencia entre las fórmulas y las funciones esto es una fórmula con ese operador y esta es una función la función concat y esta es la otra función que hace lo mismo concatenar para versiones anteriores pero que todavía excel la conserva y que la reciente es concaten luego tenemos las fórmulas de texto siempre si quisiéramos que estos textos aparecieran en mayúsculas no es que los vamos a estar digitando otra vez sino lo que existe existe una función que se llama mayúscula y a qué texto quiere que le apliquemos la mayúscula a este entonces ahí nos devuelve la mayúscula hay una función que se llama minúscula entonces la función minúscula hace exactamente eso tenemos textos en mayúscula si los queremos convertir a minúscula pues ahí está este tipo de oración es el mismo que el nombre propio el nombre propio nos deja la inicial mayúscula porque fíjese que así así que haya una función de tipo oración no yo no la encontraba no la he visto ya la probé y aquí dice nombre propio entonces la función se llama nom propio de cuál texto de este texto entonces ¿qué hace? nos deja como nombre propio nos deja las iniciales mayúsculas de las palabras entonces esas son algunas cosas que podemos utilizar luego está promedio pues que aquí creo que es un poco más fácil porque si yo sacara un promedio sabemos que un promedio es la suma de los datos dividida entre el número de ellos si yo tengo claro eso pues yo hago eso pues sumo los datos esto es una fórmula solo son esos tres datos y los divido entre tres solo que yo voy a tener un problema porque ahí lo primero que va a hacer es que me va a dividirse cinco entre tres y después va a hacer una suma entonces muy posiblemente ese promedio no sea el correcto entonces para indicarle a Excel que lo que necesitamos primero es que nos haga la suma y luego de la suma nos haga la división ponemos paréntesis a la suma y luego dividimos entre tres entonces ahí sí verdad porque teóricamente ya sabemos cómo calcular un promedio pero para eso está la función imagínese que tenga usted muchos datos entonces no va a estar uno por uno y cuántos eran entre mil entonces tenemos una función que lo voy a hacer ahí en la segunda celda que está la función promedio dentro de las funciones básicas cuando usted se viene a este icono de aquí estas son las funciones básicas la suma el promedio contar números máximo mínimo y ya de ahí en más funciones nos va a aparecer perdón nos va a aparecer las categorías entonces aquí utilizamos promedio ojo con esto hay que prestar atención porque mire qué es lo que me está marcando para promedio no necesito eso verificamos el rango y seleccionamos el rango que deseamos promediar que es ese que va de ese 6 a ese y ya con eso utilizamos la función estos iconos estos que están acá en la categoría de número nos sirven para disminuir decimales en el caso que no queramos decimales entonces ya ahí podemos arrastrar y así hemos utilizado la función promedio entonces les decía a ver voy a voy a desocultar voy a mostrar las columnas nos han dado el archivo con columnas ocultas pero voy a mostrarlas aquí no aparecen las líneas de cuadrícula nos vamos aquí a vista yo creo que aquí hay un relleno quiero ver quiero ver si le doy sin relleno sí aquí se le ha dado un relleno voy a seleccionar todo no voy a seleccionar como mucho porque no voy a hacer algunas veces cuando uno trabaja esto de una vez en Excel algunas veces Excel no responde le voy a poner sin relleno ahí está me pasó bueno menos mal ahí está cuando a veces hay como muchos formatos y uno quiere como darle un formato a muchas cosas algunas veces pasa Excel de pronto no nos responde pero aquí está como para continuar voy a ver qué ancho de columna tiene solamente como para saber dice que tiene un 1071 entonces puedo venir y estandarizar los anchos voy a seleccionar las columnas clic derecho ancho de columna y le voy a poner el 1071 que es el que tiene que es el que tenía este como para continuar acá y la función suma promedio ya lo vimos contar números dice ahí la función contar y después está la función max y min max y min de las básicas que aparecen ahí ahí solo le pongo borde entonces ¿qué hace esta de contar? muy probablemente tenga el mismo resultado para todos pero veamos qué hace esta función contar a ver nos está contando del C5 a F5 ok ¿qué resultado tenemos a F5? lo que nos está contando es cuántas celdas están seleccionadas eso es lo que está contando entonces si no solo le pongo F5 sino que le pongo hasta E5 que son las notas que me interesan aquí quizás no va a tener mucho sentido hacer el arrastre porque es lo mismo me va a contar entonces no tiene mucho sentido entonces en realidad contar lo que hace es quiero mostrárselos aquí le voy a poner aquí contar la función se llama contar y dice que cuenta el número de celdas de un rango que contiene números entonces qué sucedería si por ejemplo el rango lo modifico y que no me cuente desde c5 sino que me cuente desde b5 vea no me la tomo en cuenta porque esta función únicamente cuenta celdas con números no tiene sentido más lo voy a dejar así porque eso es lo que hace contar en una sola en una sola función la función max es un nombre lógico también que la función max claro lo puedo escribir desde acá o venirme aquí a la función qué números quiero saber el máximo de estos números que esas son como los números que me interesan las tres notas ok ahí están los máximos de los números los la máxima nota de cada uno de los estudiantes en el ejemplo y para mínimo perdón para mínimo pues entonces igual si yo selecciono la función min yo tengo que fijarme cuál es en realidad el rango de datos al que le vamos a sacar el min entonces me interesa nada más las tres notas entonces me va a dar la nota más pequeña de esos estudiantes entonces hago esto y pues ahí está tengo la nota máxima de los estudiantes y tengo la nota mínima de los estudiantes y tengo el promedio aquí dice total pero en realidad aquí debería decir promedio depende de lo que queramos calcular entonces esas son las funciones súper súper básicas vamos a ver algo más en su excel para aquellos que puedan estar viendo excel en este momento o lo ven mañana lo ven otro día excel cuenta con plantillas y esas plantillas nosotros las buscamos aquí en archivo y aquí dice más plantillas entonces aquí donde dice buscar plantillas en línea usted escriba fórmulas ahí en su excel cuando usted escribe fórmulas le aparece esta plantilla que se llama tutorial de fórmula o introducción a las fórmulas entonces cuando usted hace doble clic allí se lo muestro y ahí le va a aparecer la plantilla se llama fórmulas introducción a las fórmulas o tutorial de fórmulas entonces le va a aparecer esta plantilla introducción a las fórmulas en unos pocos pasos podrá empezar a crear fórmulas y funciones de excel la aplicación de hoja de cálculo más eficaz del mundo aquí usted puede irse desplazando mediante este botón o sencillamente haciendo clic en las hojas por ejemplo está la hoja de los conceptos básicos que es lo que ya vimos entonces esto usted únicamente lo puede ver lo puede explorar para que también usted lo pueda practicar ahí tenemos la suma entonces ahí está la suma de esos dos números ahí está fácil la resta de estos dos números ahí va a depender verdad la resta acuérdese que quizás donde más se ve esto esto de la resta y de los valores positivos y negativos quizás es cuando este ingresos y gastos o cuando los vendedores han les falta llegar a una meta o han sobrepasado una meta puede ser que ahí tengamos como el significado de los números positivos o negativos pero eso va a depender la multiplicación que ya la vimos este número por el otro número con asterisco la división que ya vimos dos entre uno yo estoy haciendo entre el valor porque esos valores pueden cambiar ahí dice uno y dos pero puedo ponerle tres y cuatro y vea que pues ahí va cambiando la potencia potencia de este número para la potencia con alt noventa y cuatro si tiene un teclado con el teclado numérico aparte alt noventa y cuatro si quiere que nos muestre ese se llama el acento circunflejo y allí puede usted tener la potencia de un número por ejemplo el uno y el dos como lo tenía es uno elevado a la dos pues va a ser uno y allí puede ir calculando ahí están las fórmulas para que nos dé eso ¿verdad? esos son aquí le deja en el caso que usted quiera seguir explorando tener un poquito de más conocimiento de las funciones de los argumentos que tiene cuáles son los argumentos obligatorios cuáles son los argumentos opcionales ahí hay mucha información para que usted pueda explorar se puede ir desplazando por el documento con los botones de anterior y siguiente o simplemente haciendo clic en el nombre de las hojas por ejemplo acá dice introducción a funciones lo que ya hicimos la función suma si queremos la función suma seleccionamos ese rango de datos aquí también tenemos la función suma o con autosuma tal como ya lo vimos solo verificamos que el rango sea correcto de G3 a G6 y aquí lo mismo aquí si ustedes se fijan aquí hay cuando nos ubicamos aquí hay un atajo dice que se puede utilizar ALT más igual entonces hay otra manera de hacerlo de hecho esa es como una manera súper rápida entonces con ALT igual a ver aquí le voy a dar no solo presionar ALT igual porque el igual generalmente sale con shift ¿tienen alguna duda? ok me parece que aquí hay un micrófono y recuerde verdad por supuesto que todas las dudas las puede expresar puede interrumpir no hay ningún problema entonces decíamos que para la suma podemos hacerlo de las tres maneras escribiendo nosotros la palabra suma insertándolo de aquí del ícono de la suma o allí mismo le dice ¿verdad? que también puede utilizar le dice el atajo ALT igual solo que yo tengo que presionar ALT shift igual porque para que me salga el igual presiono shift entonces solo verifico que ese en realidad sea el rango de la de 10 a la de 14 y si ¿verdad? ese quiero que sea el rango y eso y luego tenemos la función contar que ya vimos ¿qué número espero? ¿qué número espero en la función contar 1 2 3 4 5 un 5 esperaría ¿verdad? la función contar me cuenta ese número de celdas cuántas celdas tienen números no nos cuenta las que tienen texto entonces aquí tenemos por ejemplo aquí dice selecciona estas celdas después aquí esta es otra otra forma seleccionamos el rango de celdas y aquí podemos ver cuánto suma dice que el promedio de ese rango seleccionado aquí en la barra de estado el promedio es de 42.5 que hay cuatro celdas seleccionadas con números y que la suma es 170 esa es otra cosa que podemos hacer y también obviamente podemos sumar constante ¿verdad? aquí ya sabemos nosotros que si queremos la suma seleccionamos el rango que nos interesa pero aparte de eso bueno aquí lo vamos a dejar así aparte de eso también se pueden escribir constantes o sea yo puedo hacer una suma con estos dos valores haciendo la referencia ahí está una suma normal pero puede ser que sea un valor constante y obligatoriamente tengamos que ponerle un valor específico pues también se puede a continuación tenemos por ejemplo ya vamos a practicar las funciones de fecha veo que aquí en esta hoja aparece una función que se llama hoy la función hoy devuelve la fecha actual ya la vamos a ver cuando Excel vuelva a calcular se actualizará automáticamente ya vamos a ver esa función vamos al siguiente paso o a la hoja promedio la función promedio que ya la vimos ya sabe cómo encontrarla escribiéndola o insertándola seleccionando el rango de celdas o insertándola de aquí pero seleccionando promedio ahí está G3 G6 como más fácil le salga ¿verdad? utilizando la función escribiéndola nos hizo falta creo hasta la G14 sí hasta la de 14 hasta la de 14 y aquí también hay otras funciones de pronto queremos nosotros saber la moda la verdad recordando que la moda es como el número que más se repite en una serie la mediana va a ser justamente el número que está en el centro de una serie o sea que la mediana si yo por ejemplo tengo dos cuatro tengo estos cinco números entonces la mediana esperaría yo que la mediana sea 40 y que la moda sea 50 vamos a ver eso la función mediana de estos números 1, 2, 3, 4, 5 de la G10 a la G14 de la G10 a la G14 sí lo que pasa es que para la mediana creo yo que esos días más estadística creo yo que tiene que ordenar los números en forma en forma ascendente y luego la moda debería de darnos el número que más se repite la función moda y la función mediana vamos a hacer una prueba voy a poner estos números aquí a la par y los voy a ordenar ordenar de menor a mayor no no quiero ampliar la selección solo quiero ordenarlos a ellos entonces aquí voy a poner ajá por eso es que nos dio 50 aquí se ve que el número del centro es el 40 pero en realidad la mediana lo que hace es ordenar los números de menor a mayor y da justamente 50 que es el número que está al centro de la serie y obviamente en la moda que es el valor que más se repite luego la función mi max que ya la vimos recuerde verdad a veces sale mejor venirse para acá a escribirla de una vez seleccionar el rango para los mínimos el rango para los máximos mínimo 20 máximo 50 y aquí pues mínimo o máximo dice ahí va a depender de lo que se necesite dice puede usar minomax con varios intervalos o valores para mostrar el mayor o menor de los valores como mínimo se selecciona vea que aquí se han seleccionado dos rangos no necesariamente solo uno entonces y lo mismo en el max se han seleccionado se han seleccionado un rango donde b1 contiene un valor de umbral como 10 en cuyo caso la fórmula no devolverá un resultado menor que 10 veamos seleccionando la función mínimo con dos rangos seleccionamos de a 1 a 10 pero no me voy a ir a 1 a 10 porque aquí en a 1 a 10 no es cierto entonces voy a seleccionar estos valores y me dice que puedo agregar otra matriz que sería esta por ejemplo entonces me dice que me da un 20 voy a escribir aquí por ejemplo un 5 y me da exactamente voy a escribir 20 o voy a dejarle el 5 y a este le voy a poner 3 entonces ahí lo que hace es comparar las dos matrices y darnos el menor valor de las dos con esa forma utilizando la función min de esta forma luego dice que también podemos utilizar la función max así con un rango y tomando un valor representante digamos vamos a utilizar la función max como dice ahí de este rango de datos y el número este o sea puedo igual puede comparar entre una matriz y un solo valor verdad así como hemos dejado lo que hace es comparar esos valores y devolvernos el máximo si yo aquí le pusiera 150 pues en efecto me devuelve eso entonces lo que se tiene seleccionado sin importar si están adyacentes los datos o no están adyacentes ya se dio cuenta que funciona de esa manera entonces en esta plantilla le aparece mucha información que usted puede seguir explorando y que puede seguir practicando está la siguiente hoja de fecha y hora y por ejemplo queremos la fecha de hoy hay una función que se llama hoy cada vez que nosotros abramos el el archivo no es que mañana vamos a encontrar el 19 de septiembre sino que mañana ya vamos a encontrar 20 de septiembre entonces entonces aquí dice su cumpleaños vamos a ver su cumpleaños es el es el 19 de septiembre no es el el 19 de octubre ahí debería de decir fecha de nacimiento vamos a ponerle no sé 1990 entonces aquí en los días hasta su cumpleaños fíjese que aquí ya aquí ya es un poquito más avanzado porque si yo hago una simple resta fíjese que me va a dar me va a dar eso entonces digamos que yo voy a cambiar aquí algo que diga general como que no me dice mucho verdad este yo puedo restar fechas tal como lo hice aquí aquí me dio una fecha pero esto no no fue como tan funcional entonces tampoco es esto de decirle aunque allí dice días hasta su cumpleaños acá dice si no desea que Excel muestre un número negativo aún no ha escrito la fecha de su cumpleaños puede ¿qué dice aquí? puede utilizar sí aquí ya nos estamos metiendo como en otras funciones lógicas que usted la va a ver con más amplitud en el siguiente nivel que dice si D7 es igual a nada D7 si D7 es igual a nada entonces no muestra nada en caso contrario muestra D7 menos D6 y esta es la función condicional ahorita lo que voy a hacer es únicamente copiarla y pegarla porque lo que se está diciendo con esta función es si el valor que está aquí en D7 es igual a nada es decir comilla comilla sin nada separador de argumento entonces que muestre nada comilla comilla o sea que muestre nada si allí no hay nada pero si no que haga la resta de D7 menos D6 entonces lo voy a copiar que es justo lo que he hecho ¿verdad? justo lo que hice de hacer una resta de solo que yo la hice para que no me saliera y negativo la hice como al revés ¿verdad? esa es una fecha veamos ¿qué más dice aquí? ajá si quiero los días como desde el día desde su fecha de nacimiento le decía que podemos cambiar el formato y ponerle ahí un formato de número este ¿qué pasa si le pongo a ver ¿qué me está diciendo aquí? días del periodo de gracia tendría que haber aquí una fórmula Excel mantiene fechas y horas en función de esto ya lo habíamos visto ya lo sabemos que Excel toma las fechas desde el 1 de enero de 1900 desde ahí para él es su día 1 entonces comienza a contar de esa fecha hasta la fecha de hoy esto igual ya lo sabemos hacer de que con control 1 vamos a cambiar el formato de fecha y hora pero aquí vamos a ver este ejercicio ¿qué está diciendo en este día del periodo de gracia? celda de 10 aquí dice supongamos que desea saber la fecha de vencimiento de una factura o cuando tiene que devolver un libro a la biblioteca puede agregar días a una fecha para obtener la información en la celda de 10 escriba un número de días aleatorio un número de días aleatorio por ejemplo 2 en la celda de 11 hemos agregado igual a de 6 más de días de 6 de 6 de 6 ok que tiene la función de la fecha de hoy en de 6 hemos escrito la función y dice entonces y dice entonces que en esta celda a la fecha de hoy se le va a sumar los días que yo acabo de ponerle que yo le puse de días entonces ahí lo que hace pues claro está verdad allí usted tiene que ponerle a una función hoy obviamente si le puse dos días de un 19 de septiembre esa factura va a vencer el 21 o ese libro se va a entregar en dos días aquí hay que nosotros ponerle el día verdad estamos emitiendo una factura y le ponemos 30 días obviamente va a ser como 15 días ahí 5 días ahí le va a dar la fecha 15 días ahí le va a dar la fecha de vencimiento de factura o de entrega de algo híjole se nos llegó la hora este así que lo siento aquí hasta aquí nos vamos a quedar les recomiendo que esta plantilla usted la siga explorando le va a servir muchísimo así que ahí se las dejo les agradezco mucho que pasen feliz noche los veo mañana buenas noches buenas noches gracias buenas noches buenas noches feliz noche